Y que onda amigos de YouTube, aquí el Falta90 con un nuevo video Y bueno amigos, en esta ocasión les vamos a Traer un pequeño review de lo que es el navegador De Google Chrome Para ahora dispositivos iOS La verdad lo estuve probando un poco y me dejó impresionado La calidad, lo que le metieron a este navegador De mis navegadores preferidos, el que yo más ocupo Siempre, bueno, últimamente ha sido Chrome La verdad, te ofreste una muy buena navegación Y ahora en iOS La aplicación quedó muy muy bien, la verdad Les voy a hacer un breve recorrido Sobre las pequeñas características que vi Y lo más notable para que ustedes lo puedan checar Primero que nada tenemos aquí Lo que es este pequeño botón de aquí El cual nos da las pestañas que tenemos abiertas Como pueden ver yo tengo esta Que es la de mi website Ojalá lo puedan pasar, visitar faltanventa.com Y bueno, aquí tengo lo que es mi canal de YouTube Y es muy rápido El poder intercambiar entre una ventana y otra La verdad, como pueden ver es muy Muy fluido Y bueno, de esta forma aquí podemos abrir una nueva pestaña Si queremos Otra cosa que me llamó mucho la atención Es la opción de búsqueda Como pueden ver nos aparece este pequeño micrófono aquí Lo cual nos permite poder hablarle Y dictarle para que nos pueda encontrar Lo que queremos buscar Vamos a hacer una pequeña prueba A ver si funciona Ya que tengo muy lejos de lo que es mi voz El dispositivo Pero vamos a ver si detecta lo que es la voz Alfalfa90.com Bueno amigos y como pueden ver Aquí encontró Este Alfalfa90 Pero aquí está la sugerencia Alfalfa90.com Y bueno la verdad Es este Muy buena la calidad De este Reconocimiento de voz Por decirlo así Y bueno la verdad me gustó Mucho mucho Esa opción que trae Aquí tenemos más opciones De ajustes Algo muy importante Que si tú tienes tu cuenta De Google Y tienes en tu PC Sincronizados todos sus marcadores O todo lo que tú uses Con tu correo Aquí puedes loguearte Y todos sus marcadores Se van a importar automáticamente aquí Como pueden ver También tenemos la opción De poder hacer una nueva pestaña Agregar a marcadores Y una sección de ajustes Donde podemos ya Modificar ciertos ajustes Acerca de la aplicación La verdad es una aplicación Que vale mucho la pena Y bueno amigos Un video únicamente Muy breve Para enseñarles un poco Acerca de esta aplicación Ya ustedes La van a poder descargar Les voy a dejar aquí En la descripción El link Para que la puedan descargar En la App Store Esa aplicación Es completamente gratuita Y bueno Espero que les haya gustado Este video amigos Y bueno espero que les haya gustado Si te gustó Deja un comentario En la parte de aquí abajo Dale click Al botón me gusta Y si eres nuevo En este canal Suscríbete En la parte de aquí arriba Yo soy Alfalta90 amigos Y nos vemos en un próximo video Bye